Señora Cassandra, usted que es una tramposa, que solo engaña a mi padre con su labia venenosa. Marcial, ¿dónde estás? Todo el tiempo agazapado, siempre servil al fuereño, un militar degradado. ¿Y tú, Francisco? ¿Quién eres? Quien tú quieras. Yo a ti no te reconozco, viviendo con tu rival. Si tú aceptas ese entuerto, pues más te va a leer estar muerto. ¡Arráquete! ¡Bomba! No, y Eva, no. Esa rosa no se me olvida, que todos ustedes llaman la mariposa. Si del fuereño es aventura, pues ¡ay, le rajo a esa basura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!